Los peluches pirata me traumaron Amigo, ¿qué es esta Hello Kitty? Parece Slenderman Sí, da miedo Y este Sonic parece que le dieron algo raro ¿Y este qué, amigo? Este sí está bonito Pero bueno, todos recordaremos a este peluche Amigo, era tan feo que tuvieron que sacar a un oficial para que no lo compren Pero ya lo sacaron pirata y está más feo